Les damos la bienvenida al nano curso de Escape Room. El objetivo de este curso es que los participantes conozcan las generalidades del Escape Room, en el entendido de ser una técnica que permite alcanzar objetivos de aprendizaje de manera creativa y novedosa. De igual forma, se espera que los docentes se animen a diseñar un Escape Room educativo que transforme su práctica pedagógica y les permita alcanzar mayor motivación en sus estudiantes y fomentar las competencias del siglo XXI. La lección se organizó en cuatro temas. El primero es la introducción en donde podrán conocer las características, finalidades, principios, fases del Escape Room y los roles que desempeñan docentes y estudiantes. En el segundo podrán conocer el método SMARTR para guiar el proceso de diseño de objetivos de aprendizaje. En el tercero se abordarán algunos elementos del Escape Room como narrativa, misión, tipos de desafíos y evaluación. Para finalizar, el cuarto, denominado Momento Creativo, invitará a los docentes a implementar la técnica de gamificación haciendo uso del esquema propuesto, conocer los pasos básicos del ciclo Star Legacy y revisar algunas ideas antes de la implementación. Espero puedan revisar y hacer uso de las diferentes herramientas digitales que se comparten a lo largo del nano curso.